Bueno, ¿vamos? Dale, vamos. Vamos con todo, ¿eh? Quiero caso, Alfa, ¿eh? Cantan en el Cantando 2024 la pareja de Manu Perini, Alfa. Música, señores, ¡y a cantar! ¡Ey! Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. ¿Conmigo? Sí. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando, día y noche, tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo, algo contigo, niña, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo, algo contigo, algo contigo. Dice el destino que me espera sin poder conocer. Algo contigo, algo contigo. Ya no hay excusa, ya no hay nada que tengas que perder. Algo contigo, algo contigo. Los inviernos de una noche, mañanas que fueron Y ahora déjame sangrar en tus infiernos Las semillas de tu encanto van creciendo Vivo fuertes madrugadas que al otro día siento Piel de oro, rojo enfermo, el amor ambidieso De la luz hacia el oscuro, magia, veneno Veo en partes lo que tú ves Quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves Entre lo dicho y lo hecho Veo en partes lo que tú ves Quieras o no estás adentro Veo en partes lo que tú ves Quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves Entre lo dicho y lo hecho Entre lo dicho y lo hecho Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Salieron a rockearla todas Sí, vamos Yo no quiero decir nada Hola Steffi, hola hermosa las dos No quiero decir nada No vi caras Bueno No te la quiero bajar, eh No te la quiero bajar No, bueno, puede ser Viste que uno lo siente de una manera a veces Pero los cuatro estaban por lo menos tiesos Y quizás fue muy fuerte Ya les conté que me encantan las Yumi Y como me gustan las gomitas Oh, qué rico Son las mejores gomitas del mercado Cada vez más ricas No se pueden comparar con ninguna otra Vienen en un montón de variedades y sabores Por favor, probalas Das el gusto y vos también quedás re Yumi Mirá, furia Antes de presentar a la pareja Flavio, ¿usted está vestido de jean? No No, es un azul Igual si hubieras estado vestido de jean Estaría costumizado Claro No, no se puede comparar No se puede comparar Cuatro departamentos juntos hay acá Ay, por favor Carísima Es de canje Carísima, mi amor Eso no habla castellano Bueno Vamos con esta pareja Última pareja Y después entra todo el torbellino Qué lindo Entra lo que le encanta Lo que más le encanta a Nacha Nacha espera ansiosa estos momentos Te amo, Nacha Bueno Vamos con ello Vamos con Nico Repeto y Coy Escaglione Música, señores Y a cantar Música, señores Música, señores In all the good times I find myself longing for change In all the bad times I fear myself I'm on the deep end, watch the sight I'm in I never meet the ground Crash from the surface where they can hurt us We fight from the shallow now In the shallow, shallow In the shallow, shallow In the shallow, shallow We fight from the shallow now Crash from the surface where they can hurt us We fight from the shallow now In the shallow, shallow In the shallow, shallow In the shallow, shallow We fight from the shallow now Oh, 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 oh ¡Bueno! ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? ¡Vamos! ¿Cómo tuvo el chino? ¿Sabés que sí? ¿Te la jugaron, loco? ¡Vamos! ¡Vamos, Col! ¿Te fuiste? Sí, boló, porque hay una hermosa gente ahí atrás Hay unos seres de nubia vitales y todo Había mucho once atrás Ahí boló, no, sí Había mucho once ¿Frágausos? Había mucho once Subtient ¿Bueno? Había mucho once